Música 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 Querida mamá, les escribo para saludarlos y desearles que se encuentren todos bien. Así mismo deseo. Para mis compadres Mimi, Juvencia, Otilia, Luis Ramón, Cipriano, Angito y a todos los demás conocidos y amigos. Yo estuve algo enfermo, pero ya estoy bien. Supe que usted estaba enferma de los riñones y que tenía uno de ellos reducido. Cuídese mucho, mi vieja. Efren estuvo por aquí en estos días Pero yo no pude verlo debido a que no vine por casa de los muchachos para esa fecha Saludos para mis abuelos y para mis tíos y primos Abrazos y besos para papá Efren y la nena La nena es su hermana Esta se la mando con Bigullo Es un hermano también Escríbame a esta dirección donde están los muchachos Se despiden con saludos cariñosos su hijo que los quiere mucho Noel De la firma Yo soy Senaida Mata Rodríguez Madre de Noel Rodríguez Joven luchador Batallador Inteligente Noble Nació en el valle Pedro González Calle San José El día 11 de marzo de 1946 Vaquiller en ciencias Estudiante de economía en la UCB Fue secuestrado y desaparecido en Caracas El 29 de junio del año 1973 Mi hijo cuando era pequeño No era igual al resto de los hermanos Era tranquilo No peleaba con ninguno de ellos No peleaba con ninguno de ellos Todo un modelo era mi hijo Tengo presente mi cielo Para todo Bueno así transcurrió la etapa Hasta los 7 años Que lo puse a estudiar primer grado Salió de 18 años De sexto grado De quinto año Entonces Salió Para estudiar Primer año de medicina En la Udo de Cumaná Pero te puedo decir Prácticamente Allí le picó la política Después de un tiempo Se fue para Caracas Pero entonces Las policías Las agentes Los perseguían ¿Ves? Y él andaba prácticamente Para decirte Como escondido Vivía en la casa De mi hermano Después yo busqué Una familia en Caracas Para que él estuviera allá Pero entonces Las familias se dieron cuenta De las cosas En que él andaba Pues ¿Ves? Y entonces Lo sacaron de su casa Porque dijeron Que él era comunista Y de ahí Prácticamente Él andaba viviendo Un día por aquí Un día por allá Pero se inscribió En la Universidad Central De Venezuela Para estudiar Economía En el segundo año De Economía Estaba en el grupo De Gabriel Puerta Bandido Que lo entregó A la policía Para que lo matara ¿Te consideras bandido? No, de ninguna manera Creo que hemos hecho Lo que han debido Los venezolanos Para enfrentar A un régimen Injusto Antipatriótico Y antinacional Creo que hemos cumplido Con ese deber histórico Y me siento Muy orgulloso Del papel Que hemos jugado Creo que aquí está Identificado Los responsables De la situación Que hoy en día Vive el país Porque él lo mandó A la avenida Urdaneta Esquina de la Pelota A entrevistarse Con una persona Persona que nunca llegó Mientras que él estuvo allí Y entonces Quien llegó Fue la policía Lo metieron Se lo llevaron Hasta el día Hasta el día de hoy Él desapareció El 29 de junio De 1973 Yo tenía 26 días De operada De un riñón Que me operaron En el hospital De Ciudad Bolívar Y mi hijo Vino a verme Al hospital De Ciudad Bolívar Bueno Después que él se va Salí yo del hospital Y a los 26 días De operada Se desapareció Él Yo leí el nacional Y en el nacional Decía Que los estudiantes Pedían protección Para la vida De un compañero De estudio Pero yo no sabía Que era mi hijo Porque no decía Nombre Y desde ese momento Mi cielo Me bajé de la cama Y me fui para Caracas Mi esposo y yo Nos fuimos a Caracas Junto con otras personas Tomamos el colegio médico E hicimos una huelga De hambre Y todos los médicos Que vinieron de la universidad Me llamaban Me aconsejaban Señora Zenaida No sigan más en la huelga Porque usted está corriendo Peligro de vida Porque usted tiene 26 días de operada De un riñón Yo le decía Ay doctor No me importa Si me muero No importa Porque Mi hijo más querido Era mi primer hijo Me lo quitaron Y no me dicen Dónde está Porque ahí está la carta Que pone Rafael En el periódico Donde él dice Que no sabe nada Que no lo han agarrado Que no lo tienen Que esto Que el otro Le pedí una entrevista Al presidente No me la dio A la señora La fiscal del ministerio público Carmen Aida De Martínez De Cumaná Estuvieron hablando Y hablando Y hablando Ella y mi esposo Pero cuando ella Va terminando Le dice a mi esposo Señor Rodríguez Pero su hijo Está vivo Y él le pregunta Bueno Y si usted no sabe nada Cómo me dice Que mi hijo Está vivo Y él le dice Bueno Por la edad A mí me parece Que una persona De 20 años O de 15 años Le dan un tiro En la cabeza Y por la edad No se salva Bueno Se vino mi esposo Entonces me consiguieron A mí Una entrevista allá Pero no me entrevistaron Sino los que estaban Ahí en la cárcel Total que no fue Para nada Porque ahí me cargaron En un jeep Por el monte ese Que había Y yo le dije Bueno ¿Y dónde están Las cárceles de aquí? Porque yo sé Que aquí hay cárceles Y hay presos también Entonces me dice El coronel No Nosotros aquí No tenemos presos Porque los que se condenan Los llevan a otras partes Y son condenados Y si no tienen causa Bueno Los sueltan Cuando estamos allí Se me apareció el cura Leyéndome los libros Las páginas Del mes de agosto Y septiembre Donde no figuraba Ninguno de Rodríguez Yo le dije ¿Y qué cree usted? Que yo soy loca Que van a poner ahí En ese libro Noel Rodríguez Se murió aquí Tal día Yo no soy loca Para estar pensando eso Y me disgusta Que usted Como cura Venga a decirme a mí Que en ese libro Iba a figurar Noel Rodríguez Y siquiera Lo pone allí En ese libro Porque eso me disgusta Que un señor Como usted Venga a engañarme A mí Diciéndome eso Bueno Cuatro muchachos Que vinieron De Margarita A Cocoyar En una comisión Vieron al joven Que estaba torturado En una parte Que ellos sabían Cuando ven al papá Dicen Este es el papá Del joven Que está en tal parte Entonces ellos Prácticamente hicieron Un pacto ¿Ven? Entre los cuatro De ir al sitio Sacarlo de allí Y dejarlo abandonado En la carretera A ver si pasaba Alguien Y se lo llevaba A un hospital A alguna parte ¿Ven? Pero cuando llegaron Al sitio Ya se lo habían llevado De allí Habían llegado Una noche Con un preso En un carro Pero que ellos No lo aceptaron Porque ese joven Ya estaba Demasiado Torturado Demasiado Acabado Que ellos No lo recibieron Esa fue la explicación Que le dieron A Salomés Espinosa El día que fue A Maturín Al Fuerte De allí No supimos Más nada Desde ese momento No supimos Más nada Pero entonces Cuando Benito Está aquí En la Casa de la Cultura El 6 de Agosto Recibí una llamada De Cocoyar Donde le decían Que en ese momento Había muerto Noel Rodríguez El 6 de Agosto Un buen estudiante Para todos Un buen joven Un buen hombre Cantante Porque mi hijo Cantaba bellísimo Tocaba cuatro Ajá Todo eso Era un joven Precioso No porque No porque sea Mi hijo Pero era así De mis cinco hijos Mi primer hijo Que era él Un hombre callado Un hombre sereno A veces yo le decía A mi hijo A mí me parece Que tú eres tímido Porque él no conversaba Así tanto Ni era hablador Ni era buchero Ni nada de eso Entonces me decía No mamá Lo que pasa es que A mí no me gusta Estar hablando cosas Cada momento Diciendo y diciendo Y diciendo Cuando hay que decir Una cosa Se dice De lo contrario No No hay que estar Tranquilo y callado ¿Sabes su canción preferida? Como llora una estrella Estrella de la noche Estrella de la noche Tú serás Tú serás La compañera fiel De mi canción Que vagas por la noche Enchida de romántica ansiedad Bajo la dolorosa Ternura del amor Estrella de la noche Tú que por su ventana No puedes ver Acércate a la reja Y dile a que Mi corazón suspira Por amor Que yo me estoy muriendo De dolor Dile que una palabra No puede ser La dicha de mi vida La felicidad Tú que por su ventana No puedes ver Acércate a la reja Y dile a que Mi corazón suspira Por amor Que yo me estoy muriendo De dolor Dile que una palabra Nada más No puede ser La dicha de mi vida Ahora, esto es Se lo traje yo A los de la promoción Que lleva su nombre Porque este retrato Es de la promoción Que lleva su nombre Porque el retrato De su promoción Lo tiene su hermano Uno de sus hermanos Lo tiene Un poco más pequeño Que este ¿Tú sabes Que hicieron Esos retratos? Los presos Del cuartel San Carlos Hicieron ellos Ese retrato Entre ellos ¿Sabes quién? Uno que mataron ya Llamado Quintín Moya De aquí al Tigre De los que se fugaron Esto es Una misa Que se hizo A su nombre Esto es Cuando tenía 31 años De la desaparición Y te voy a enseñar Una cosa Que la hizo Gabriel Puerta Esto es Cuando yo lo andaba Buscando en Caracas Y fue así En sueño Supimos nosotros Que decían Que era el 12 Que lo habían muerto Y en sueño Mi hijo me dijo Mamá Seis días Cuando él me dice Seis días Yo entendí Que a los 6 días El 6 de agosto Era que lo habían muerto Porque esa noche Porque esa noche Yo lo vi sangrando Por todas partes En el sueño Ah, que tenía mucha sangre Que tenía mucha sangre Entonces yo le pregunto Mi hijo ¿Y tú dónde estabas? Que yo te andaba buscando Pero él me dice Yo nunca le había oído decir A mi hijo Algo Así como esa noche Él me dice Mamá Seis días Eso Que ando me vaina Así mismo Como te estoy diciendo Ustedes Así me lo dijo Era La juventud de hoy Yo te digo Que no sabe nada Mija De ese tiempo No vieron nada ¿Verdad? De 40 años atrás O de 30 años atrás Los jóvenes de hoy De 20 años De 18 años De 15 años No saben nada De nada Pueden apoyar Al que salga Porque ellos No saben nada Allá andan Antonio Ledesma Llorando Y pidiendo Y buscando Y bailando ¿Y quién es Antonio Ledesma? Bandido también ¿Quién es Ramos Ayú? Otro bandido también ¿Y quién es Julio Borges? Otro sinvergonzado También ¿Y quién es Cheodoro Peco? Entonces me dicen Neostructuralista A mí todas esas cosas Me salen a mierda Verdaderamente No sé cómo voy a traducir esto Ese no es el punto Cualquiera de estos Trasnochados Que uno ve por ahí Estos restos Que quedan Los náufragos De la izquierda Puede decirte No Pero es que lo que hay que hacer Es cambiar La sociedad Ah bueno Ok Perfecto Bueno mientras cambiamos La sociedad ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Y quién es Cheodoro Peco? Un bandido también Que le robó el dinero A todos los trabajadores O trabajaba en el COP Con el viejo Caldera Y todos ellos hablan Y hablan Y hablan Que está en una dictadura Y dictadura Y dictadura No hay derecho a expresión No hay derecho de nada Cuando yo mandaba Si había derecho de todo Aquí por lo menos Ahorita No tenemos Nada de eso Habrán otras cosas No lo niego Porque ahora tenemos Más gente Que en ese tiempo ¿Verdad? En ese tiempo Habrían 12 millones Vamos a poner Pero ahorita Hay como 25 26 millones De personas Y los bandidos De aquel tiempo Fede Cámara Y la CTV Se juntan Y hacen lo que No deben hacer Lo siguen haciendo Porque ya ellos Están acostumbrados A hacerlo Porque cuando hubo El Caracaso Yo no sé Si ustedes recuerdan Escondían la harina Escondían el azúcar Escondían el café Escondían la carne Escondían todo Y entonces La gente de Caracas Se tiró a la calle Que los mataran Pero ellos iban Comer Busca comida Eso fue el Caracaso Eso fue el Caracaso Y algunos de ellos Todavía tienen la costumbre De esconder la comida Como los ratones Como los vallacos Ajá De esconder la comida De botar la comida Porque Se han conseguido partes Donde hay comida botada Que la tienen ellos Y entonces prefieren botarla Y no el pueblo que no coma ¿Cuánta gente inocente Se muere en Irak Todos los días? ¿Cuánta gente inocente Se muere en tantas partes Del mundo Por culpa Del Del imperialismo? Total mi amor Que ya yo Lo que me queda de vida Creo que no sea mucho Creo que no sea mucho Porque ya yo no Estoy para tanto Pero mientras que tenga vida Y tenga voz Hablaré Y diré Lo que sé De todas las cosas Que pasamos En este país Nuestro país Romántica ansiedad Bajo la dolorosa Ternura del amor Estrella de la noche Tú serás La compañera fiel De mi canción Que vagas por la noche Enchida de romántica ansiedad Bajo la noche Bajo la dolorosa Bajo la dolorosa Ternura del amor Tú que por su ventana Puedes ver Acércate a la reja Y dile a ti Que vagas por la noche Mi corazón suspira Mi corazón suspira Por favor Que yo me estoy muriendo De dolor Dile que una palabra Nada más Que salga de su lado Podrá ser La dicha de mi vida La felicidad Tú que por su ventana Puedes ver Acércate a la reja Y dile a ti Mi corazón suspira Por favor Que yo me estoy muriendo De dolor Dile que una palabra Nada más Que salga de su lado Podrá ser La dicha de mi vida La felicidad